Bueno y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, estamos a través de Sentido 89.3 FM, esta estación de RCC Media, ya estamos por acá con nuestro compañero Isaac Ramírez, pero antes, antes de iniciar, vamos a recomendarle a la audiencia nuestra Hypermalt, este elixir de los dioses, la malta oficial de este programa Almuerzo de Negocios y la malta de la Navidad, Hypermalt, que viene enriquecida con vitamina B, con hierro y que es distribuida por Mejía Arcalá en todo el territorio de la República Dominicana, yo les recomiendo que usted la pruebe, si no la ha probado y si ya usted la probó, porque este está haciendo, que no compra cantidades industriales para tenerla en su casa. Vamos de inmediato con nuestro compañero, Isaac estaba en el lanzamiento del día de ayer. Sí, 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 sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se disfrutó mucho eso porque. Yo tenía un mes que no venía. No, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Sí, déjame decirte el vehículo, el Marquis, que le dicen Marquis, no Marquis, es Marquis. Marquis. El Marquis. Lo pronunciaron ayer. No, tú sabes, pero ya va todo el paso. Está bien, pero no. English for a changing world. En términos de equipamiento me pareció bien, una pantalla generosa, el software responde bastante decente. La autonomía me pareció bien para un vehículo que es de alto rendimiento, si fuera gasolina, me pareció de lo más bien. Obviamente, el tamaño del carro, quizás la única pega que tendría, y es por un tema de seguridad, es que no hay manija en la puerta de atrás. Es 100% digital. Oh, es decir, no hay una, no se acciona de manera mecánica la puerta de atrás. En ninguna de las dos puertas se accionan de manera mecánica. Por lo menos, no desde afuera. Tú tienes que pulsar un botón, esperar que el carro responde, entonces te abre. En ambos casos. En el caso de las puertas delanteras, entonces, si tú tienes, por ejemplo, si el vehículo estuviera apagado o no tuviera batería, él tiene un formato mecánico, cuando tú empujas la palanca hasta el final. Entonces, él tiene como un tuc, y ahí abre la puerta. Pero eso no pasa en la parte de atrás. Esa quizás fue la única pega, pero después en términos de... No, habrá que ver, a lo mejor tiene algún tipo de... No se ve por fuera. No, 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 digo, porque tú puedes estar seguro que la National Highway and Safety Transportation, whatever, que tiene muchísimas siglas, que es como el Intran de Estados Unidos. Sí. Ay, concho. Tiene que haberle reclamado ese tipo de cosas de seguridad, y a lo mejor con alguna funcionalidad queda resuelto ese tema. Pero sí. Pero después... Válida la observación. Oye, eso está bonito, bonito, bonito. Vaya, arroba y sacra, mire, en Instagram, váyanse a ver un video que está ahí. Nos metimos dentro del carro y... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bien, a nivel antropólogo. Sí, claro, claro. Miren, la semana pasada hablábamos sobre el caos que ha sido este tema con China, y las instalaciones de Foxconn, bueno, pues, hoy está saliendo cuánto dinero está perdiendo a la semana, Apple, por la situacióncita, 1.5 billones, 1.500 millones de dólares está perdiendo. Se estima que Apple tenga un fallo de cerca de 6 millones de unidades. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hablábamos hace tres meses que yo le dije por qué algunas cosas se estaban moviendo de China? Era precisamente esperando eso. Ahora, no hay antecedentes de lo que está ocurriendo en China. No había. Ese nivel de protesta, ese nivel de agresividad en la protesta, o sea, es como si la gente le hubiera perdido el miedo y a lo que tú quieras. No, la gente está harta. Sí. Literalmente. La gente está protestando hasta de los vehículos. Es decir, la gente se está sumando a las protestas, voy manejando, llevo la familia ahí, la gente comienza a sacar unas pañoletas blancas. Son hojas. Hojas blancas. Hojas blancas. Hojas blancas, comienza a sacar la gente y comienza a protestar del vehículo también. Pero esos son los que están en la ciudad que está cerrada. En varias ciudades. O sea, esos son los que están en la ciudad, pero vamos a ver, obviamente no le está, no le está funcionando, Apple va a tener problemas. Ya salieron diciendo que es posible que tengan que retrasar hasta dos semanas los pedidos que tenían para Navidad. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Porque tú tienes un Samsung que va a lanzar en las primeras cuatro semanas del 2023, va a lanzar nuevos teléfonos. Nuevos teléfonos. Tienes un Xiaomi que no se está quedando atrás y tienes una cantidad de marcas que están bastante intensas respecto al tema de los lanzamientos. Si de repente los que tú consideras los flagships, que son el iPhone 14 Pro y Pro Max, tienen problemas, o sea, tienes que esperar dos, tres, cuatro semanas para obtenerlo, de verdad va a ser una situacióncita compleja. Antes de que hablemos, porque yo creo que me han llegado como por 200 lados el tema del teléfono de Elon Musk. Ay, Isaac, el teléfono de Elon Musk. Espérate, espérate, espérate. Este es una nueva versión de lo que habíamos hablado hace como un año. Este sería una nueva versión. Sí, pero fue que él se puso a hablar disparate. Dije que si lo saca... No, porque Elon Musk es... Que me disculpen, ¿eh? Me disculpen. Ya yo no le tengo ningún respeto a Elon Musk. No, no, cuidado, ¿eh? Cuidado que lo comparaste con el Pachá, ¿eh? Claro. ¿Eh? Ten cuidado, ¿eh? Claro que sí. Él puso al Pachá y a Elon Musk en una memoración. En términos de buscadera de sonido, Elon Musk es el Pachá de los CEOs. Ay, Dios mío. Yo lo comparé con McAfee. No, porque McAfee, por lo menos, era coherente. Sí. Y llevaba una sola línea de pensamiento. El tigre loco, exacto. Yo soy loco. Él era loco, borracho, endorogado y pa'lante. Vendió la compañía y dijo, ¡buah, la vida loca! Sí. Hasta que se lo llevó, el que tenía que llevárselo. Sí. Pero Elon Musk no. Él cambia de opinión todos los días. Entonces, no hay manera de tú darle seguimiento a la manera de pensar de Elon Musk. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ajá. Él de repente, bueno, Apple sale, quita toda su publicidad de Twitter. Exacto. Con 100 millones nada más. Inmediatamente, él, de abajo de la tierra, dice que Apple lo está amenazando para retirar la aplicación de Twitter de la tienda. Sí, pero es así. ¿Pero dónde está la prueba? Y tiene que haber prueba. Lo mismo hizo Google. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que explota? Tanto Apple, que es quizás uno de los más ñoños. Sí, el más ñoño. El más ñoño, el más ñoño de toda la industria. Apple dice que el rumbo que está teniendo la plataforma contra las comunidades que conocemos no le es agradable. ¿Cómo? Esa es una. Que el permitir el libertinaje tapado de libertad no es algo que ellos quieran fomentar. Y entonces, la solución a eso sería retirar la aplicación. Ese es, por un lado, lo que dice Apple. Pero eso es una versión oficial de Apple, porque yo estuve buscando, digo, no, y quizás ayer tampoco, pero en el momento en que vi las declaraciones de Elon, me fui a buscar si había alguna declaración oficial de Apple y no la encontré. Es que tú no vas a encontrar una declaración de ese nivel así. Ah, ya. Tú vas a encontrar a los consultores de Apple, como Minxie Kuo, dando esa información, que es lo que se está batiendo a lo interno de Apple. De esa misma forma, está corriendo la misma situación a lo interno de Google. ¡Ay! Y entonces, por eso es que ahí viene el tema del teléfono. Y vamos a hablar qué es lo que pasa. Las dos quitarían a Twitter de sus plataformas. O sea, no permitirían que se descargue la aplicación a través de ellos. Lo que dice Elon es, ok, me funden, entonces yo voy a lanzar un teléfono. Bueno, el problema no es un teléfono, el problema es un sistema operativo. Ahí está el problema. Entonces, él haría un Huawei para ponerle alguna forma. Sí, él va a ser un independiente. Él va a ser un independiente, pero el problema, y sabemos lo trabajoso que es eso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los ejemplos de Microsoft abrazado con Nokia. Un fabricante de toda la vida de teléfono que se les abrió el pecho con Windows Phone. De mala manera. Windows Phone. ¿Eh? Entonces, y en ese momento, por ejemplo, si ustedes recordarán, Microsoft le daba un millón de dólares a los desarrolladores. Sí. Para que hicieran aplicaciones, para que adaptaran las aplicaciones que tenían para Android y para iOS que la adaptaron para Windows Phone. Y ni así se vio entero. O sea, la versión que tú tenías, por ejemplo, de WhatsApp, parecía como de los años 30 versus la que estaba en las otras aplicaciones, en las otras plataformas. Ese es el primer ejemplo. Pero tú dices, no, 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 aquí quizás no tenían la visión. Bueno, imagínate un tipo que llega con una visión de ponerle cuatro cámaras estereoscópicas al teléfono para que el teléfono leyera en 3D la aproximación de la mano y en función de eso reaccionara. O sea, estamos hablando de el Amazon Phone. ¿El qué? El que yo vaya y busque el carro de la noticia. El Amazon Phone. Sí. El Amazon Phone, el teléfono presentado con bombos y platillos por Jeff Bezos. ¿Qué sistema operativo era que ellos iba a tener? No, Android. Android. Lo que pasa es que ellos tienen como una versión de Android de ellos. Exacto. Es como un sistema operativo basado en Android, algo así. Es parecido a lo que tiene Huawei. Exacto. Ok. Y esta versión lo que corre son aplicaciones aprobadas para la tienda de aplicaciones de Amazon. En ese momento no estaba tal, lo tenemos en el día de hoy, pero sí estaba la intención de salir a competir de tú a tú contra Samsung. En ese momento estaba aquí en quien era. Bueno, estaba Samsung, estaba BlackBerry, estaba Ericsson, obviamente Apple. Google, pero esos eran los grandes, LG, esos eran los cinco grandes. Que no es que Amazon y Google se adoren. No. No es que Amazon y Google se quieran. No, no. Son rivales. Es que son rivales y muy fuertes. Y muy fuertes. Y es por dos cosas. Una, el, no vamos a ver bien chin, pero el core de Amazon son dos. Amazon no es una tienda. O sea, el que entienda que Amazon es una empresa. El negocio más rentable de Amazon es AWS, que es Amazon Web Services. Exacto. Que es la venta de servidores y de espacio y de nube. Ok, esa es una parte. La otra parte de donde Amazon obtiene negocios es a través de su negocio de inteligencia artificial y escaneo. Es de venderle licencias a las instituciones del orden público a nivel mundial. Ahí es que están los cuatro. Y va creciendo muy bien el tema de la publicidad en Amazon también, que va creciendo. Amazon Basic, que sea Amazon Fresh, comprar supermercados y todo eso. Entonces, ese era el negocio fuerte. Una de las características que tenía este teléfono era que si tú le decías que sí, en la portada, con el teléfono bloqueado, iba a salirte publicidad. Y lo que pasa con las tabletas de Amazon también. Sí. Yo, de verdad, ¿qué pasa eso? Sí, claro. Sí, claro, claro. Yo nunca he tenido tabletas de Amazon. Sí, 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 sí. Sí, mi hijo tenía una tableta de Amazon que se la regaló su tío. Y sí. Es decir, es como que... Cuando tú enciendes la tableta, la pantalla... No, es como que es al momento de comprarla. Que te sale la publicidad. Al momento de comprarla, tú eliges. ¿Cómo tú la quieres? ¿Con publicidad o sin publicidad? Pero te dan un descuento. Sí, claro. Importante. El descuento es buenísimo. Entonces, la pantalla prácticamente nunca está negra. ¡Uepa! Siempre tiene algo. Sí. Siempre tiene un anuncio. Esa es eso. Esa es eso. Mi sobrino tenía un igual. Sí, 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 sí. Hay vainas cosas que uno no quiere toparse. Pero en ese momento, la intención de Bessoff era precisamente eso. Y él entendía que podía sustentar el teléfono. Todos sabemos cómo eso terminó. Más de 400.000 unidades almacenadas yéndose en pedazos. Tirar al zafacón. Tirar al zafacón. Que nunca entendí eso. Solo que había que hacer es regalarlo. ¿Cómo fue? Isaac, claro. Pues tú tienes 400.000 unidades de una vaina en un almacén. Sí. O no las regales. Invéntate una, no sé... ¿Se la pega un salami? Sí, exacto. Cosas así. Tú eres prime. Tú eres prime. Te va a llegar tu teléfono. Ahí está. Fuera. Y con tu cuenta y todas las cosas. O sea, ponte creativo. Ponte un chat entre todos los primes. Primes por cinco años. Búscate un influencer que diga, señor, yo he probado esto y tú te tienen que probarlo. El que los primeros 400 personas que me escriban le voy a mandar una cosa. Ya. No puedo decirlo. Fuera. Total. Para que se pierda en un almacén, mejor. Bueno, que en un punto estaban pagando dos millones de dólares mensuales. ¿De almacenamiento? Sí. Ahora, Isaac. Una vez hubo un Mozilla. Claro. Mozilla, sí. Bueno, Mozilla de Firefox. Sí. Tú hablas de Symbian. Tiene que ir tema para atrás. Sí, claro. Symbian, sí. Symbian. Symbian. Era con ese sistema operativo. Symbian es una fundación sin fines de lucro, una ORG. Ellos desarrollaron un sistema operativo. Es el sistema operativo que adopta Nokia para incorporarlos en sus teléfonos y estuvo haciendo muy buen trabajo. ¿Cuál es el tema? Cuando dejaron los desarrolladores de aplicaciones de crear aplicaciones para ese sistema operativo para soportarlo. ¿Por qué? Porque, primero, eran teléfonos bajo costo que no tenían un potencial de desarrollarse como lo que tenemos en el día de hoy. Sí. Si yo estoy haciendo una aplicación, esa aplicación consume 10 MB, 8 MB, 7 MB subiendo, necesito un almacenamiento X, yo no hago nada con fabricar una versión para un sistema operativo que tiene unos requerimientos, una cosa casi rayando en el, esto es desechable. Y entonces fue poniéndose obsoleto. A nivel que, a medida que iba subiendo Android, precisamente que fue el que más daño le hizo a Symbian. Así fue. ¿Por qué? Porque Google le dice, óyeme, trae la aplicación para acá que yo te la voy a probar en cuestión de horas. Y así fue como empezó el chorro de todos los desarrolladores, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, porque es un sistema operativo que estaban haciendo. Entonces, se muere Symbian, Nokia finalmente decide adoptar a Windows Phone, cuando la quiere Microsoft, descarta por completo a Symbian, deja de invertir en la fundación, que eso fue lo que terminó de meterle el clavo en el ataúd, y entonces se le abre el pecho con Windows Phone. Ya no hay un Nokia que vuelve para atrás, sino que la empresa esta que finalmente la compra dice, vamos a meterle a esto Android, vamos a un lado seguro. Entonces, en el caso de Elon, regresando a Elon, hay dos situaciones que él tiene. Una es este tema de que Twitter quizás se está volviendo demasiado ácido, entre comillas, para los sensibles, demasiado ácido. Uno y dos, tiene que ver con que si él está cobrando, Apple quiere su 30%. Eso no se lo despinta a nadie. ¿Estás entendiendo? Y él como que no lo tomó en cuenta eso. Él parece que se quiso hacer el chivo loco. ¿El chivo loco? Claro. ¿Con Apple? ¿Eso no existe? Bueno, pregúntale a cómo se llama lo de los juegos. Exacto. Y a Spotify que está gritando. Pero están casi doblando el brazo, porque ya bajaron de un 30 a un 15. O sea, siguen las negociaciones. Pero quizás él no contaba con eso, y es parte de lo que Apple está diciendo. O sea, si tú estás cobrando tanto por ahí, le va a cobrar a todo el mundo. Yo quiero mi 30 para atrás. Entonces, es todo una situación. Si Elon tiene capacidad de lanzar un teléfono, no. Oígale, lo estoy diciendo yo, en este momento, por más video de usted que te vea, y por más cosas, no tiene. Míralo aquí el teléfono con una T, el Tesla. Óyeme, el problema va a ser que va a lanzar un teléfono sin aplicaciones. ¿Por qué? Porque si Google saca la cosa de la tienda de aplicaciones, la versión que ellos van a poder usar es idéntica a la de Huawei. Por lo tanto, van a requerir una tienda externa para poderlo correr. Una, dos, el R&D que cuesta fabricar un teléfono y los accesorios y todas las cosas que tienen. Bueno, Andy Rubin, ahí tenemos el ejemplo más salvaje. Andy Rubin, que es el padre de Android, decide cuando lo sacan de Google por estar de manituoso, ustedes saben, ¿eh? Sí, sí, bueno. Tenaciaba a la muchacha. Sí, la secretaria que pasaban por ahí. Toda la que le pasaban por la muchacha. ¡Puá! Pero mira, qué bonita tenía esa falda, muchacha. ¿Cuánta salud? 33 nada más. 33 situaciones. Lo sacan. Él decide crear un teléfono pasado en la experiencia de usuarios de los equipos Android, ¿ok? Todo el mundo entendía que iba a ser una cosa espectacular y sencillamente el teléfono fue un fracaso. O sea, si ese es el padre de Android, imagínense lo que le va a pasar a un tipo tan venático como Elon Musk. Vamos a un pequeño break comercial. Al retorno seguimos conversando con Isaac Ramírez. Gracias. Gracias.